A más de una década de que la serie Una Familia de Diez concluyera su única temporada en televisión, Jorge Ortiz de Pinedo comentó que actualmente está en pláticas con Televisa para traer de vuelta esta producción. Por lo que pronto podría tener noticias sobre una posible fecha grabación de una nueva temporada y de su estreno. A lo mejor el año que viene se puede. Hay planes muy serios ahora sí. Estoy segurísimo que podría verse el próximo año. Como no les ha dado muy buen resultado lo que están haciendo, con otras series, entonces ahora quieren hacer ese tipo de comedia que ya está probada puede ser un éxito, comentó. El comediante aseguró que los nuevos episodios estaría conformados por los mismos actores que fueron parte de la primera emisión. Mi hijo Pedro Ortiz de Pinedo está luchando por tener al mismo elenco, asimismo adelantó que la serie se transmitiría a través del canal principal de Televisa, Si no lo haces en las estrellas no funciona. No ha habido otras series en otros canales que funcionen como debe ser, lo que me da mucha tristeza, apuntó. Antes de su regreso a televisión, una familia de 10 volverá al teatro a finales de año, como parte de la puesta en escena que realizan cada año para celebrar las fiestas decembrinas. Vamos a hacer la temporada invernal de todos los años, pero ahora será en el Teatro Aldama. Estaremos solo ocho días a partir del 22 de diciembre, dijo. Punto. Como productor, Ortiz de Pinedo llevará de gira por la República la obra teatral Atracción Fatal, protagonizada por Itatí Cantoral y repondrá cosas de papá y mamá en la que él mismo actuó junto a Susana Alexander, Daniela Luján y Ricardo Margalef, aunque no precisó la fecha.